¡Hola! Soy Glossel Chiquillo, ¿tú estás bien? Porque lo quiero saber. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, he ido al mercadona y he comprado todo. ¡Me cago en tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! ¡Qué pena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaúi! ¡Ay! Me pillaron. ¡Yo soy gitana! ¡Gracias!